Amigos de Buenos Días Latino, acompáñenme a continuación, vamos a visitar el puerto de Tampa y a conocer al vicepresidente ejecutivo y al jefe de comercio, señor Raúl Alfonso, que nos viene a hablar acerca de la importancia del puerto para todos nosotros, así que acompáñenme. ¡Gracias por ver el video! Le damos la bienvenida a Buenos Días Latino, ¿qué tal? Buenos días, muy bienvenido al puerto, es una gran oportunidad para nosotros estar aquí juntos hablando de dos cosas muy queridas, que es la industria marítima portuaria y en relación para Tampa y nuestra gran ciudad. Asimismo, primeramente gracias por permitirnos estar aquí en su oficina y tomarle su tiempo que yo sé que debe ser muy valioso, así que le agradecemos muchísimo. Primeramente me gustaría que nos hablara un poquito acerca del puerto de Tampa como tal, la importancia que tiene el puerto para la economía en términos generales y lo que realiza el puerto, la labor principal. Sí, muchas personas no realizan que el puerto es un gran contribuidor a nuestra economía, nuestra contribución aquí es de más de 15 billones de dólares al año en empleos y en todas nuestras industrias. El puerto de Tampa es el puerto mayor en tamaño en la Florida y también en toneladas que se maneja acá en nuestras terminales. Tenemos muchos planes de crecimiento en nuestras actividades que son totalmente diversificadas. A veces el pueblo, nuestra ciudad, ven un barco o un barco de cruceros y ese es el límite de lo que se conoce, pero nuestros puertos manejamos todo tipo de cargas. Somos el puerto número 2 en la Florida, pero mayor para lo que es combustible, materiales de fertilizantes, acero, muchos materiales de construcción. Tenemos terminales que manejan automóviles, contenedores y por supuesto los cruceros que manejamos alrededor de, estamos cerca del millón de pasajeros aproximadamente. Increíble. Bueno, y ahora con la posibilidad de que posiblemente Tampa establezca vínculos marítimos con Cuba, ¿qué posibilidades hay en ese sentido? Estamos muy interesados y estamos preparados porque tenemos nuestras terminales listas, la gran historia que tiene la ciudad de Tampa con la isla de Cuba y vemos una gran oportunidad. Las navieras clientes nuestras, como la Carnival Cruise Line, Royal Caribbean, por ejemplo, estamos en espera de que eso sea un gran futuro. Nosotros estamos esperando de que sea el comercio libre, abierto y que puedan ir pasajeros hacia la isla y tener relaciones en que nos dejen, nos podamos mantener el comercio con la isla. Como dije, imagínense un puerto que puede servir para todo tipo de carga y tenemos la expansión para crecer, tenemos la localización estratégica. Somos puertos que estamos solo, son unas 17, 18 horas en un navío marítimo de aquí al puerto de La Habana o Mariel, por ejemplo. ¿Es cierto que la distancia marítima entre Tampa y La Habana es más corta que de Miami a La Habana? Sí, a veces cuando toma en consideración desde el sur de la Florida tienes que pasar por donde están los callos y de callo hueso hacia allá, como saben son unas 90 millas, pero de aquí es un tiro directo de unas 180 millas. Así que no es uno ni otro, es algo que cualquier tipo de navío comercial, así sea de carga o de crucero, puede navegar entre 10, 14, 15, hasta 22 nudos. Es un navío que podríamos tener un servicio diario entre nuestro puerto y la isla. ¿En el futuro del puerto de Tampa que podemos vislumbrar? Mucho crecimiento, mucho más terminales, mucha más inversión, más empleos. Estamos trabajando en muchos proyectos para el crecimiento de nuestra región. Nuestra estrategia es servir a esta gran región del centro de la Florida. Tenemos un mercado, lo que es el I4 de aquí a Orlando, por ejemplo. Es la zona que más rápidamente está creciendo en la Florida y ya la Florida es el tercer estado mayor en los Estados Unidos. Quiere decir que tenemos un mercado magnífico, como decimos en nuestro patio, que de aquí a una hora tenemos, nosotros decimos que tenemos 63 millones de consumidores. Son unos 8 a 9 millones de habitantes y unos 55 millones de visitantes que vienen a nuestra área. Tremendo, tremendo mercado y este puerto está listo para crecer. Tenemos indicaciones que el Departamento de Transporte de la Florida, con el cual trabajamos mucho, están proyectando el crecimiento de nuestra área a más de un millón de personas en los próximos 4 o 5 años. Quiere decir, la región del puerto de Tampa va a ser muy, muy importante y nuestro futuro es preparándonos con gran inversión en la infraestructura. En nuestros puertos tenemos grúas nuevas, estamos fabricando líneas de ferrocarril para conectar a otros puertos. Estamos en planificación de terminales nuevas, de pasajeros. Quiere decir, estoy muy feliz de estar aquí porque estamos trabajando muy fuerte para el futuro. Y para nosotros es un orgullo tener una persona hispana que nos esté representando tan dignamente a cargo de un puesto tan importante. Nosotros vamos a regresar brevemente a nuestros estudios, pero no se pierdan nuestra próxima sección de preguntas y de temas de interés que estaremos comentando con el señor Alfonso para todos ustedes sobre el puerto de Tampa, su futuro y el impacto que tiene para cada uno de nosotros. Aquí en Buenos Días Latino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!